Bueno, muchas gracias por venir, veo que hay muy pocos puestos libres aquí en el auditorio, gracias por acompañarnos, gracias por el interés. Bueno, vamos, ya Filip les hizo una muy buena abrebocas sobre lo que es nuestro quehacer del día a día en la reumatología y pues por qué pensamos y estamos seguros que somos importantes y por qué nuestro quehacer realmente es importante. Entonces, aquí yo les traje en esta primera diapositiva una palabra que es artritis, tiene un prefijo que es artros, artros significa articulación y un sufijo que es itis. Itis significa inflamación, inflamación de cualquier órgano, apendicitis, carditis, colitis, entonces por definición artritis quiere decir inflamación de las articulaciones. Entonces, las artritis son un grupo de enfermedades que se presentan con inflamación articular y la inflamación articular tiene muchas causas y no solamente la causa es la artritis reumatórica. Dentro de los grupos grandes de enfermedades reumáticas tenemos dos grupos grandes. Por un lado están las artritis, que son muchas, yo les voy a hablar de algunas de ellas, de las más importantes en la práctica clínica, pero tenemos otro grupo grande de enfermedades articulares que son las artrosis. La artrosis por lo general no es considerada una enfermedad inflamatoria, aunque algunas personas hablan de la artrosis como de la osteoartritis, porque sí parece que de todos modos dentro de toda la cadena de eventos de la enfermedad hay un poquito de inflamación. La artrosis por definición es la enfermedad articular que afecta al cartílago articular, es el deterioro del cartílago articular que por lo general acompaña el proceso de edad, es decir, comienza a aparecer después de los 50 años y la característica es que se va dañando el cartílago y no tanto que haya un proceso inflamatorio. Dentro de las artritis, estos son los grupos principales. La artritis reumatoide, que de lejos es la más importante porque es la más frecuente dentro de las artritis. Hay otro grupo de enfermedades, como veremos más adelante, que llamamos enfermedades del tejido conectivo. Estas enfermedades del tejido conectivo son un grupo de enfermedades que comparten ciertas características, como por ejemplo el hecho de haber lo que llamamos autoinmunidad, es decir, que la inmunidad del individuo lo ataca a sí mismo. La artritis reumatoide pertenece a este grupo de enfermedades y hay otras enfermedades que están en el mismo grupo, que les detallaré más tarde, que también pueden producir inflamación articular. Entonces aquí, digamos, el reto para el médico es saber diferenciar entre artritis reumatoide y otro tipo de enfermedades. Tenemos otras enfermedades que conocemos como espondiloartropatías, que son enfermedades que producen artritis, pero que también pueden comprometer ciertos sitios de la columna. El prefijo espondilo se refiere a columna vertebral. Tenemos las artritis por cristales, en las cuales literalmente unos cristales, como los cristales de ácido úrico de la gota o los cristales de calcio, van a producir inflamación articular. Entonces ustedes ven que varios factores son los que van a generar inflamación. Por un lado, las alteraciones inmunológicas de las enfermedades como la artritis reumatoide o las otras enfermedades autoinmunes o las artritis producidas por cristales. Entonces son varios los mecanismos que conducen a inflamación. La infección, por definición, también produce mucha inflamación. Entonces algunas artritis pueden estar relacionadas con causas infecciosas. Y por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide que esté inmunosuprimido, es decir, que tenga una baja de defensas por los medicamentos, puede llegar a tener una infección en su articulación y una artritis infecciosa. Entonces veremos acá cómo en algún caso se pueden sumar dos causas de artritis en el mismo individuo. Por otro lado, algunas enfermedades no reumatológicas pueden ocasionar inflamación articular o por lo menos algo que haya que diferenciar con inflamación articular. Entonces ciertas enfermedades, como por ejemplo enfermedades de tipo endocrinológico, muy frecuentemente pueden ocasionar artritis. Algunas veces las personas con ciertos cánceres, como una manifestación que llamamos paraneoplásica, pueden también desarrollar artritis. Entonces ustedes ven que este tema es muy complejo y realmente para que uno como médico haga un ejercicio adecuado para diferenciar entre las diferentes causas que pueden ocasionar dolor articular, pues debe tener cierto tipo de formación y de experiencia. Entonces finalmente esta charla viene a reforzar todos los conceptos que el Dr. Filipe les habló en la conferencia anterior. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica y sistémica. ¿Qué quiere decir sistémico? Sistémico quiere decir que es una enfermedad generalizada del organismo. No es una enfermedad exclusiva de las articulaciones, sino que puede producir otros síntomas y afectar a la larga otros órganos. Por definición la artritis reumatoide produce lo que llamamos una inflamación poliarticular. Eso es la diferencia de muchas causas de artritis. Quiere decir que en la artritis reumatoide vamos a tener muchas articulaciones inflamadas y dolorosas al mismo tiempo. Esto es una característica importante de la artritis reumatoide. La frecuencia de la enfermedad es alta, 0.5 a 1% de la población, lo cual quiere decir a 1 de cada 100 o 1 de cada 200 personas. Esto la hace una enfermedad frecuente y no una enfermedad rara. Claro, la artrosis, acuérdense la enfermedad del cartílago de las personas mayores es mucho más frecuente. Digamos que la artrosis puede llegar a comprometer en los grupos de edad muy grandes, como por ejemplo las personas de 80 años o mayores a más del 50% de la población, claro. Pero dentro de las enfermedades inflamatorias, la artritis es una enfermedad muy frecuente, además por todas las características que tiene y por el impacto tan negativo que tiene sobre la salud de las personas. La artritis es más frecuente en mujeres, claro, la vemos en hombres, porque es 3 veces más frecuente en las mujeres. 3 mujeres son afectadas por cada hombre. En general, todas las enfermedades del tejido conectivo y la mayoría de las enfermedades reumáticas son más frecuentes en mujeres. De hecho, en nuestra consulta como reumatólogos, pues la mayoría de nuestros pacientes son mujeres. Yo diría que en mi práctica un 80% de mis pacientes son mujeres. La artritis es una enfermedad que afecta al individuo en la plenitud de su vida. Esto derrumba uno de los mitos de la reumatología porque cuando la gente no sabe mucho dice, pero si yo estoy muy joven para tener una enfermedad reumática, bueno, hay muchas enfermedades reumáticas de personas jóvenes y la artritis es una de ellas porque el pico de aparición o el momento de mayor compromiso o la edad de mayor compromiso es alrededor de los 40 años. Claro, tenemos personas que comienzan mucho más jóvenes, tenemos personas que comienzan ya en la tercera edad, digamos, hay un grupo importante de personas mayores de 70 años que comienzan a desarrollar artritis reumatoide y pues hay que tener en cuenta para el manejo pues las características especiales de cada grupo de edad para todo lo que se refiere a cuidados y al manejo en sí. Y bueno, la artritis reumatoide es importante porque el impacto que tiene sobre la función del individuo puede ser muy alto si la enfermedad realmente no se trata a tiempo y de la manera más adecuada. Dentro de las características de la artritis está el mayor compromiso de las articulaciones pequeñas de las manos y de los pies. Esto es una característica también importante que la puede diferenciar de muchas formas de artritis. Más o menos un 75% de los pacientes con artritis van a tener compromiso de las articulaciones de las manos y de los pies. Pero de ahí en adelante puede comprometer otras articulaciones como los hombros, los codos, las rodillas, las caderas ya en una proporción menor pero por lo menos igual a un 30 a 50%. Entonces miren aquí en esta diapositiva, ustedes ven una mano inflamada. Ustedes mismos se pueden dar cuenta que por ejemplo el dedo índice y el dedo medio están a nivel de lo que llamamos la articulación interfalántica proximal que es la articulación de la mitad del dedo pues inflamada. Si lo comparan con el dedo siguiente que es el dedo anular, ustedes pueden ver cómo hay una diferencia. Bueno, eso es lo que sabemos hacer los reumatólogos y en la conferencia que les voy a dar más adelante al finalizar esta sesión sobre T2T, vamos a hablar un poquito de cómo evaluamos los reumatólogos a los pacientes con artritis reumatoide y qué es lo que les miramos. Entonces en este caso ven lo que llamamos una artritis reumatoide temprana. Temprana quiere decir que el caso de esta paciente que está acá puede ser un caso de dos semanas de evolución, un mes de evolución y comparémoslo con esta foto, esta es una foto de un archivo de un paciente ya con una artritis reumatoide avanzada en los cuales pues ya vemos que hay cambios crónicos y si tomamos una radiografía de estas manos muy probablemente hay un daño articular importante que está asociado también a la inflamación que presenta este paciente. Aquí vemos una radiografía de una imagen de unos pies con unas deformidades también características en artritis reumatóide. Como les dije es una enfermedad sistémica, algo sistémico es algo que afecta a todo el organismo, entonces la artritis puede afectar otros órganos, además pues un paciente con artritis puede tener otras enfermedades al mismo tiempo ¿no? Paciente con artritis puede ser hipertenso, puede tener hipotiroidismo, puede tener el colesterol alto, puede presentar enfermedad coronaria, puede tener gastritis, puede tener úlcera, de allí que entonces el quehacer del reumatóide no solamente se debe limitar a tocar las articulaciones y evaluarlas y a formular un medicamento ¿no? eso va mucho más allá, realmente el compromiso por un lado es evaluar integralmente al paciente y tratarlo integralmente. Entonces, por ejemplo otras manifestaciones de la artritis reumatoide, por ejemplo compromiso ocular, la artritis reumatoide puede asociarse a sequedad de ojos, también a sequedad de boca, puede producirse inflamación en los ojos, puede producirse compromiso de los pulmones y una parte muy importante en la artritis es lo que llamamos el aumento del riesgo cardiovascular. Los pacientes con artritis que tienen una enfermedad inflamatoria pueden ver que el riesgo de tener problema de su corazón aumenta, entonces esto también hay que cuidarlo en nuestros pacientes. artritis, como les dije la artritis es una enfermedad autoinmune y aquí vamos a tocar un tema muy importante que es la inmunología y la inmunidad del individuo, como saben ustedes y ya se los habrán explicado, nuestro sistema inmune es como un ejército, un sistema de defensa que tiene varios soldados, estos soldados están compuestos en principio por algunas células que serían digamos la primera línea, estas células van a producir unas proteínas que se llaman anticuerpos. Estas células y estos anticuerpos lo que van a hacer es detener el ataque de ciertas digamos agresiones, como por ejemplo las infecciones, como por ejemplo el cáncer y todo lo que nos suceda que pueda agredir a nuestro organismo. ¿Y qué es lo que sucede en las enfermedades autoinmunes? En las enfermedades autoinmunes por algún motivo este sistema de defensa se va a voltear contra nosotros, es como cuando hay una revuelta o cuando hay un complot en el seno por ejemplo de nuestro ejército, entonces las células van a comenzar a producir proteínas que van a atacar a nuestro organismo y esta es la base de muchas enfermedades, no solamente enfermedades reumáticas, la autoinmunidad genera muchas enfermedades, entonces en grandes rasgos la artritis reumatoide y estas enfermedades del tejido conectivo son enfermedades autoinmunes. Algo muy importante es el tabaquismo, el tabaquismo o el consumo de cigarrillo no solamente se asocia con cáncer pulmonar, con cáncer de vejiga, con cáncer de laringe, con tantas cosas, sino que también se asocia con artritis reumatoide. Los componentes del tabaco van a producir una alteración en ciertas proteínas del sistema inmunológico favoreciendo el desarrollo de la artritis reumatoide. Entonces es un factor de riesgo que se ha identificado recientemente y pues que es importante conocer. Hay un segundo grupo de enfermedades que son las espondiloartropatías. Las espondiloartropatías son un grupo de enfermedades que comparten características similares. Entonces son enfermedades que se caracterizan por un lado porque todas pueden comprometer la columna, produciendo dolor y limitación de la función de la columna en sus diferentes segmentos, cervical, dorsal, lumbar. También pueden comprometer otros órganos, como por ejemplo la piel, produciendo una enfermedad muy conocida que se llama psoriasis. El intestino, produciendo inflamación del intestino y síntomas relacionados, produciendo inflamación de los ojos, una enfermedad que se llama uveitis u otros compromisos menos conocidos. Y estas son las enfermedades. La espondilitis anquilosante, que es como la enfermedad digamos más característica de este grupo. La artritis psoriasica, que es una artritis relacionada con la psoriasis. La artritis, que se conoce como artritis reactiva. La artritis asociada con enfermedad intestinal y una enfermedad que no podemos encasillar muy bien dentro de los otros grupos, que se llama espondilortropatía no diferencial. Esta imagen muestra un paciente con espondilitis anquilosante. Todos, digamos, algunos somos más tiesos, hay otra gente muy flexible, pero digamos que todos tenemos cierta movilidad en nuestra columna. Los pacientes con espondilitis anquilosante, por el proceso inflamatorio, presentan después un proceso de calcificación en los ligamentos de la columna que les van a restringir de manera muy importante la movilidad. De allí, que después estos pacientes presenten una severa limitación para los movimientos de la columna. Entonces, no solamente van a llegar a 10 centímetros, a 5 centímetros de sus zapatos cuando doblan la columna, sino que van a llegar a 60 o 70 centímetros. Entonces, esto pues obviamente trae muchas implicaciones. Y aquí en estas fotos, en esta serie de fotos, se muestran algunas imágenes de pacientes con psoriasis. La psoriasis es en principio una enfermedad de la piel, pero por lo menos en un 7% de los casos se puede asociar a algunas formas de artritis. Entonces, es lo que llamamos un diagnóstico diferencial de artritis reumatoide. Hay algunas formas de artritis psoriástica que se pueden parecer mucho a la artritis reumatoide. Entonces, hay que saberlas diferenciar. Este, por ejemplo, es un caso de una espondilartritis. Es un paciente que tengo yo hace muchos años. Un hombre que me consultó cuando tenía 55 años. Había ya consultado a los ortopedistas porque tenía mucha inflamación en una rodilla y en un tobillo. Y le habían dado antiinflamatorios, le habían infiltrado, pero nada lo mejoraba. Tenía radiografías normales, tenía un factor reumatoideo negativo, ya que no me sonaba mucho como a una artritis reumatoide. Y al examen efectivamente tenía inflamación en rodillas y tobillos. Miren que no tenía compromiso inflamatorio en las manos ni en los pies. Este señor efectivamente tenía una forma de espondiloartritis. Después comenzó a hacer un poquito de compromiso de la columna. Y bueno, yo vengo viendo a este paciente desde hace 10 años. Una de las características de las espondiloartritis es el importante componente genético. En la artritis reumatoide se ve, también hay ciertas características genéticas, pero en las espondiloartritis es muy importante la parte genética. Entonces, al poco tiempo de que yo comencé a ver a este señor, comencé a ver a su hijo. Su hijo en esa época tenía 20 años y comenzó a desarrollar una enfermedad muy parecida a la del papá. Entonces, el hijo pues también tiene una espondiloartritis y pues esa, digamos, es una de las características que me llevó a plantear este diagnóstico. Miren esta radiografía. Es una radiografía que muestra en la de pequeña de arriba ustedes pueden ver que son las articulaciones sacroiliacas, que son las articulaciones más bajas de la columna, que en la pedacito de arriba son normales y en el de abajo ustedes pueden ver que ya son completamente diferentes. Entonces, la radiología es un elemento muy importante para evaluar a estos pacientes. Este otro caso es un hombre de 40 años, consultó por dolor e inflamación en el dedo gordo del pie de tres días de evolución, que lo incapacitó, no podía caminar y ni siquiera se podía calzar y ni siquiera soportaba la sábana. Me moró con una antiinflamatoria al cabo de pocos días. ¿Alguien sabe qué es? ¡Bota! ¡Uy, muy bien! Aquí son todos expertos en reumatología. Pues sí, señor. Esta es la bota. Pues imagínense cuánto duele eso, ¿no? Y si ustedes pueden soportar un zapato. Bueno, la bota es la única enfermedad. Y miren, la bota es de las enfermedades reumáticas que más se ha ilustrado. Desde hace ya varios siglos, se han, pues han salido muchos, lo que llaman los americanos cartoons o dibujos relacionados con el impacto de la bota. Por ejemplo, acuérdense de esa tira cómica de Educando a Papá, en la cual Pancho aparecía muchas veces sentado en su sillón con la patica para arriba. Bueno, Pancho tenía bota. Y muchos reyes europeos, por causas genéticas, porque también la bota tiene un componente genético, pues tenían bota. Entonces, ustedes imagínense esos reyes con todo ese poderío y con esa enfermedad que en esa época era muy difícil de tratar. Bueno, la bota produce un dolor parecido a eso. Y la bota es producida por cristales. Aquí ya no hablamos de la autoinmunidad, sino aquí hablamos realmente de un proceso inflamatorio que se produce por cristales. Y los cristales de ácido úrico, como lo muestra esta ilustración, se van y se ubican dentro de la articulación y allí desencadenan un proceso inflamatorio muy doloroso. Es como si produjeran un incendio. Y miren lo bonito, este es un extendido de cristales. Esto es una imagen real, parece un caleidoscopio y es una imagen de cristales, muchos cristales en una articulación con gota. Esta es otra imagen de la gota. La gota tiene una característica y es que el ácido úrico, cuando se deposita en las articulaciones va a producir inflamación, pero cuando se deposita en otros tejidos puede producir acúmulos de ácido úrico que se llaman TOFOS. Por ejemplo, este es un acúmulo de ácido úrico, de cristales de ácido úrico en el codo de un paciente. Y aquí vemos en la mano de este paciente un acúmulo de ácido úrico en una articulación de la mano, produciendo los característicos TOFOS. Y aquí, bueno, esto suena muy apetitoso, pero los pacientes con gota casi que cuando ven eso les da un ataque, ¿no? Por sí. Entonces, para hablarles del manejo, un poquito introducir el manejo de la gota, realmente la gota sí es la única enfermedad que realmente está directamente relacionada con el consumo en los alimentos. Acuérdense que la gota es una enfermedad que se produce por una elevación del ácido úrico en la sangre relacionada con una deficiencia del organismo para su eliminación. Entonces, el objetivo real del tratamiento va a ser tratar de mantener los niveles de ácido úrico lo más bajo posible en sangre para que el ácido úrico acumulado se vaya eliminando. Y este tipo de dieta que llamamos alta en purinas y alta en alcohol es la que va a favorecer la persistencia del ácido úrico elevado en sangre. Entonces, el objetivo de la dieta va a ser eliminar este exceso de consumo de purinas en la dieta de los individuos. El problema es que, por ejemplo, la cerveza es de lo que más va a afectar a los pacientes con gota. Y lo que uno ve es que uno cuando se toma una cerveza, o me dirán que no, no se toma una sino se toma mínimo seis. ¿No es cierto? Bueno, ahí está parte del problema. La gota es rara de mujeres, por lo menos en esta nos salvamos. Y realmente la gota, yo tengo muy pocas pacientes mujeres con gota. Entonces, es un reto realmente saber si una mujer puede tener gota porque a uno de ese diagnóstico se le puede escapar por lo raro que es. Bueno, y el manejo tiene ciertas, digamos, cositas y ciertos detallitos que es importante conocer por parte de los médicos generales y de los reumatólogos. Como ya les dije, otro de los grupos de artritis importantes son las artritis asociadas a enfermedades del tejido conectivo. Las enfermedades del tejido conectivo son las enfermedades autoinmunes. Acuérdense de lo que les hablé, del ejército, de la autoinmunidad. Estas enfermedades, a este grupo también pertenece la artritis reumatoide, se caracterizan porque hay anticuerpos en la sangre. Y muchas de ellas pueden producir artritis, o sea, inflamación articular. De allí que el reto sea para el reumatólogo hacer lo que llamamos un diagnóstico diferencial. Una paciente con artritis reumatoide puede tener realmente un lupus, el itematoso sistémico, o un síndrome de Schoenberg. Entonces, es importante que ustedes conozcan que hay varias enfermedades que pertenecen al mismo grupo en el que está la artritis reumatoide, que también pueden producir dolor e inflamación articular. Por ejemplo, esta imagen es una imagen que podría ser la de un paciente con artritis reumatoide. Es una deformidad articular que los reumatólogos conocemos como artropatía de Schoenberg, haciendo honor a la persona que primero describió este tipo de deformidad. La diferencia de muchas de las artritis de este grupo con artritis reumatoide es que la única que realmente produce daño articular por estar ahí ensañada con las articulaciones realmente es la artritis reumatoide. Las otras, las artritis de las otras enfermedades van a ser mucho más fáciles de tratar y no van a producir daño articular. Entonces, bueno ahí les mencioné algunas de las causas de artritis, realmente las más frecuentes y pues las que vemos todos los días, las otras realmente son mucho más raras. Entonces, es relativamente fácil para una persona que lo hace todos los días, o sea, para un experto saber cuándo hay inflamación articular. De todos modos no se crean. Cuando uno pone un grupo de expertos, o sea, de reumatólogos a evaluar un paciente con inflamación articular, va a haber mucha discrepancia en lo que ellos encuentran. O sea que esta historia tampoco es que sea muy fácil. Lo difícil entonces muchas veces y el reto es saber ante qué tipo de artritis se está uno enfrentando. Entonces, para eso le sirve a uno la historia clínica, conocer las características del individuo, las características genéticas, a qué se ha visto expuesto, cuál es su edad, etcétera, etcétera. A pesar de esto, pues no siempre sabemos cuál es el diagnóstico. Y aquí tenemos a uno de los doctores aquí, no sé quién es, Paul Andrés. Diciéndole, señora, usted tiene una artritis no diferenciada. ¿Alguna vez se los han dicho? Sí, bueno. Resulta que sí. A pesar de que he tratado de enmarcarles y de diferenciarles los diferentes tipos de artritis y de encasillarlos en sus diferentes cajoncitos, muchas veces uno no logra hacer un diagnóstico definitivo. Y pues este diagnóstico de artropatía no diferenciada, pues también es válido, ¿de acuerdo? Entonces uno muchas veces tiene derecho de decirle al paciente, mire, usted tiene una forma de artritis, no sabemos en qué se va a convertir esto, probablemente pues se puede convertir en una artritis reumatoidea, aunque usted todavía no tiene un factor reumatoidea positivo, le voy a proponer este tratamiento. Entonces esta también es una de las situaciones a las cuales nos podemos ver enfrentados. Bueno, espero no haberme tomado más del tiempo que me corresponde. Muchísimas gracias por su atención.